a a caray eso sí me interesa ahora sí vamos a empezar a buscar eso que tenemos que matarlo vamos a su chico oye y 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 A ver, a ver, ¿qué pasó? Uy, siento paso, siento paso, ¿dónde estás? Uy, ya te encontré, bochito ¿Para dónde vas, amiguito? Muérete, bochito insano ¡Una que me iba a ser, chicos! Soy todo un crack, regalo tu laicito si no lo has hecho todavía, pues Esto se pone mejor todavía ahorita ¿Verdad cómo es jugar a cubanito gamer con Franco? ¡Verdad, verad! ¡Uy, me caí de un regalante! ¡Órale, gordo! Vamos a ver si lo matas, chicos Este es el cubanito más insano de Cuba ¡Uy, mírate! ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas? ¡Uy, se me escapó! ¡No, no, no, no! ¡Uy, 126 jamás! Nos falta un tiro Vamos a ver si lo encontramos ¡Órale, gordo! Y hay que encontrarlo de esta... ¡Uy, hay disparo! Esto se va a poner feo ¡Hay disparo, hay disparo! ¡Uy, 69! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay una espada completa! ¡Uy, no le pegué un tiro! ¡Ay, pa' tu casa, muchito! ¡Ay! ¡No le di a la cabeza a este! A ver, a ver, a ver Está por ahí, pero no quiere morirse ese, muchito, chicos ¡Mira, mira, ya lo curaron! A ver, a ver Vamos a ver si lo ponemos ahí ¡No pongan más par, eh, muchito! ¡Se las voy a romper todas! A ver, a ver ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto, por favor! ¡Pero así! ¡Ja, ja! ¡Mira el otro, mira el otro! ¡Vamos a rematar este, por si acaso! ¡Eres un monstruo! ¡Mira el otro! ¡No, papá! ¡Ni tu sueño, muchito! ¡Ja, ja! ¡Yo soy el más insano de todo Free Fire! ¡Y a mí me dicen! ¡El insadito! ¡El insadito! ¡Ja, ja! ¡Vamos a ver si encontramos otro! ¡Se me escapó! ¡Se me escapó uno, chicos! ¡Hay que buscarlo y encontrarlo! Así que, ya sabes ¡Regala tu likecito, chicos, si no lo has hecho! ¡Para traerte otro videíto como este todos los días! Dejate un like, que yo lo vea ¡Uy, ya te vi! ¡Para dónde vas, que ya no vas, amiguito! ¡Oye, ay, ay! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Para del manco! ¡Uy! ¡Lo maté! ¡Qué susto, chicos! ¡Qué susto! ¿Por lo que me maté ese bochito? ¡Pero no! ¡Yo dando pechito mato también! ¡Uy, ya te vi! ¡Uy! ¡Tiene Sonia! ¡Sonia! ¡Al día para el bochito! ¡Un, dos, tres! ¡Se cayó! ¡Pal piso era, palpiso! ¡Ja, ja! ¡Vamos a ir a matarlo, chicos! ¡Arematarlo porque sigue vivo! ¡Tengo nueve quidias, chicos! ¡Qué insanity por tu vida! ¿Y por la de los demás? ¡Palpiso, palpito, bochitos! ¡Uy! ¡Viene uno por detrás! ¡No estoy viendo por aquí cerca! ¡Vamos a ver si lo encontramos! ¿Dónde estás? ¡Boycito! ¿Dónde estás, ratita pollera? ¡Uy! ¡Se me perdió! ¡Ay, ya te vi! ¡Para su casa, bochito! ¡Fuérete! ¡Ja, ja! ¡Lo mandamos para su casa a dormir! ¡Por vos! ¡Por vos! ¡Uy, miren! Acá me marcan como tres o cuatro ratitas polleras Y acá me marca otro más ¿Cómo es posible este suceso? ¿Dónde está? ¡Ah, viene cayendo! ¡Viene cayendo! ¡Y míralo ahí va! ¡Uy! No le pegué un tirito Pero le voy a caer atrás para encontrarlo Y miro por ahí viene otro ¡Mírenlo! ¡Ahí está, chicos! ¡Míren, míren, míren! ¡Uy! ¡Se lo mataron a aquel! ¡Uy! ¡Le pegué un 29! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! 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 ¿Quién me disparó así, bochito? ¡Y viene todo el robo a matarme! Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo A ver, amiguito Quédate ahí quieto Estoy agarrando señal, carnal Quédate quieto ¡Pero amarillito! ¡Pero para su casa! ¡Uy, papá! ¡Qué insani! ¡Déjame curarme rapidito! ¡Para tu casa, bochito! ¡Anda muy insano! ¡Llevamos tres aquí, chicos! Mira, allá están los tres Que están matándose a todo el mundo por allá Y yo los voy a cazar ¡Pal piso uno! ¡Como Paulito! ¡Ay, papá! Quédate quieto ¡Déjame eliminar a tu amiguito Para no nos cures! ¡Y míralo a tu escondidito Atra el árbol! ¡No, ni madre! ¡Uy! ¡Payó! ¡Uy! ¡Payó! ¡Apúntele bien! ¡Uy! ¡Le tumbé! ¡Y pa' su casa, chicos! ¡Lo ganamos pa' el lobby! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Es que cuando uno es... ¿Quién es? Pues, ¿el quién es? O algo así No entendí bien lo que dije Ni yo mismo Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? A ver, a ver Vamos a ver Si encontramos más, chicos ¡Llevamos 15 kills! La meta llegar a 20 ¿Será 20? No, no creo Quedan solo 5 No creo Si me mato a los 5 ¡El mami hacker, loco y hacker! Ese es Cuba en Jete Yo soy asco, ¿no? ¡Ah! ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada A ver, chicos Vamos a ir a encontrar Pues a pochitos De quean vivo ¡Uy! Ya te vi, pochito ¡Uy! ¡Te acuerdas del corazón! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro pasando! ¡Mira adelante! ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! Apúntale bien ¡Eh! Va corriendo Le voy acá Va corriendo, va corriendo Y se agacha, se agacha Y le apunto la cabecita Y no le doy ¡Ay! ¡Para tu casa! ¡Abre el chile! ¡Dime un piso como Pablito! ¡Eso estuvo insano, chicos! ¡Uy! No te escondas Si te voy a matar igual, pochito A ver, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Y el otro ya curó! ¡Sí! ¡Rasa de asesinato! ¡A la bestia! Ya curaron a todo el mundo Chicos, miren Allá está ahí en el pared ¡Uy! Ya te vi Quédate quieto No te muevas Quédate quieto Ahí, ahí, ahí ¡Apúntale bien! ¡Sí! ¡Pal piso como Pablito, chicos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¡Uy! 108 No, lo va a curar, chicos No, eso no se vale Eso no era parte del trato Esto no era parte del trato ¡Uy! No, no, aguanta, aguanta Tú no vas a curar a nadie, pues ¡Ahí! ¡Para tu casa, pochito! A ver, a ver ¿A dónde está el otro? ¿Está escondidito? Quédate quieto, quédate quieto ¡Ay! ¡Ese tira tú insano, chicos! ¡Para tu casa! ¡Woohoo! No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Y ahora me dicen El rey de los bochitos El rey de los bochitos El rey de los bochitos ¡Ya nos exhibiste! ¡Sí! Le mando un saludo A los bochitos míos, chicos ¡Ay! Al Pepito A la Isa, al Romeo Al King Al Brian Al Ale Al Dere A toda esa gente chévere Que siempre están ahí apoyando Viendo los videos, chicos Todos esos bochitos insanos ¡Ja, ja! Y al tío Ope Al tío Ope le mandamos un fuerte abrazo Al bochito insano Y a la Mari Pues no puede faltar la Mari La reina de los bochitos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, chicos Nos queda poquito Nos queda poquito Vamos a ver si Nos falta el 250 Yo creo que sí Lo logramos A ver, quédate quieto ¡Mira, mira, mira, mira! Anfi, te atrapé, Esponja Ahí está, loco Apuntale bien Apúntale bien Nos está matando ¡Buena! A ver, vamos a ver Si hay más gente por acá, chicos ¡Uy! Ya te vi Ya te vi Yo te conozco Oye, aquí ya no te había matado ¡Yo te conozco! ¡Pero ya yo no había matado a él! ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Uy, solo me queda uno, chico, y ahora vamos Uy, uy, no Ay, chico, lo pasé ¿Qué me ha pasado? Los quiero, chico, y nos vemos en el próximo video, chao, chao Adiós, paquero